Música Vamos entonces a ver los puntos más importantes de la lección 7 de manera que prácticamente este tema se remite para su estudio en el manual porque únicamente vamos a tener ocasión de ver los conceptos y características más relevantes de estos tipos contractuales. El contrato de préstamo aparece regulado en los artículos 1740 a 1757 del Código Civil y ya en el primero de estos artículos se establece que saque el contrato en el que una de las partes entrega a la otra una cosa para que la utilice durante un cierto tiempo. Esa cosa puede ser fungible o no fungible, es decir, consumible o no consumible y en función de eso diferenciamos entre dos tipos de préstamo. Si la cosa objeto del contrato, y esto es importante, es no fungible, es no consumible, estamos ante un comodato. Si yo presto mi coche, estamos ante un comodato. Si lo que se presta es un bien fungible, es decir, sustituible, normalmente el dinero, pero también podemos prestar unas botellas de vino, unas naranjas, en ese caso estamos ante lo que se conoce como mutuo o simple préstamo. ¿De acuerdo? Esto sería la denominación exacta en atención al objeto concreto. De manera que el comodato es un préstamo de uso, porque yo utilizo algo que después devuelvo, mientras que el mutuo es un préstamo de consumo, porque yo utilizo algo que consumo y después devuelvo otro tanto de la misma especie y calidad. Si a mí me prestan dinero, yo no devuelvo ese dinero, devuelvo otro dinero, el mismo valor pero con otro metal o otro papel, pero no ese concreto billete que me prestaron. Además, el comodato es gratuito, mientras que el mutuo puede ser gratuito o no. Es decir, en el mutuo se puede prestar, por ejemplo, si se trata o si sea lo que el objeto lo constituye una cantidad de dinero, se puede pactar el pago de intereses. Pero, ¿por qué el comodato siempre es gratuito? Porque si no estaríamos ante un contrato de alquiler, empezamos con esos matices. Y además, el comodato puede convertirse en bilateral, originariamente es un contrato unilateral, pero como ahora veremos puede ser bilateral, mientras que el mutuo siempre es un contrato unilateral. Este es el esquema básico que tendréis que seguir para estudiar cada uno de los dos tipos de préstamo, tanto el comodato como el mutuo. Son contratos reales, son contratos que, como sabéis, solo se entienden perfeccionados cuando se entrega la cosa. Y además, como os decía, por ejemplo, cuando se trata del comodato, únicamente las obligaciones las tiene el comodatario, mientras que el comodante solamente, en algunos casos, el comodante sería el prestamista, tiene obligaciones que serían, por ejemplo, las que surgen si el bien objeto de préstamo produce o genera gastos extraordinarios que no tiene por qué soportar el comodatario, entonces son obligación del comodante, o en su caso, responder por los vicios que pudiera tener la cosa prestada si fueran vicios ocultos que él conocía y, sin embargo, no comunicó al comodatario. Por ejemplo, yo presto mi coche durante un tiempo pactado o para un uso determinado y después me van a tener que devolver ese coche. Si durante el tiempo que dura el préstamo hay que hacerle una revisión importante, pues obviamente la obligación es mía como propietario, como comodante del vehículo, de pagar esos gastos extraordinarios. La de poner gasolina no, pero la de hacer esa reparación sí. O, por ejemplo, yo no le advierto al comodatario de que los frenos a veces van y a veces no, o sea, un vicio oculto clarísimo. En ese caso, obviamente, los daños que se pudieran generar como consecuencia de esa no advertencia también correrían a cargo del comodante. Como digo, es una parte del contrato que no tiene obligaciones en el momento inicial, pero durante el desarrollo del mismo sí que podría tenerlas. El comodato se extingue porque llega el plazo para el cual se pactó el contrato, porque termina el uso para el cual las partes acordaron ese préstamo, porque el comodante tenga urgente necesidad, es decir, te presto mi coche por un plazo, pero urgentemente lo necesito, pues porque el otro coche que tengo se me ha averiado y necesito ir a trabajar y donde voy a trabajar el autobús urbano no llega. Pues habrá que valorar en cada caso si la urgente necesidad lo es o no lo es. ¿Qué es urgente necesidad? Pues habría que acudir a la jurisprudencia y ver cómo se interpreta. Por fallecimiento del comodatario cuando precisamente se celebró atendiendo a su persona. Yo puede ser que mi coche se lo preste a un amigo, pero si fallece, pues ya no quiero que lo utilicen sus herederos en su caso, porque se pierde la cosa. Y también por reclamación del comodante cuando no se hubiera pactado ni el plazo ni el uso. En este caso estamos ante lo que se conoce como precario, que es un tipo de comodato. ¿No habéis oído esto de estás en precario o vives en precario? Bien, a veces la mera condescendencia se asiente, es decir, no hay un contrato formal, pero se permite que alguien que, por ejemplo, vivía, alquiler, termina el contrato y el propietario no le dice nada, sigue viviendo, no paga nada a cambio, pero vive. Eso sería un precario, un tipo de comodato. En ese caso, como no hay ni uso pactado ni hay plazo, en cualquier momento el propietario podría reclamar para sí la vivienda. Esa sería la característica del precario dentro del comodato. Y en cuanto al mutuo, las características o el esquema es exactamente el mismo, solo que en este caso tenemos que atender al propio objeto del contrato. Como datos decía que era un bien no fungible, un bien no sustituible, a no ser que se utilizara lo que se conoce como ad pom pan ve los tentationen, es decir, yo te presto unas botellas de vino para el escaparate de tu tienda porque vas a hacer un escaparate y las quieres exhibir. En ese caso, aunque el objeto es un bien consumible, digamos que no se utiliza para su consumo, no se presta para su consumo, sino solamente para la exhibición. En ese caso, excepcionalmente, también entraría dentro del contrato de comodato. Pero si no se especifica y se presta algo consumible, obviamente es porque se entiende que el prestatario o mutuatario, según la terminología que prefiramos utilizar, puede consumirlo y después devolver otro tanto de la misma especialidad. De hecho, se llega a decir que el mutuo es un contrato traslativo de propiedad, porque en el momento en que yo a alguien le entrego un bien fungible, un bien consumible, pues le doy la propiedad del mismo porque lo puede consumir, desaparece con su uso y después cumplirá entregando otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso, el mutuatario tiene que devolver, como os digo, lo que corresponda y además, en su caso, deberá pagar el interés si se hubiera pactado. De manera que el mutuante no tiene obligaciones, solo le corresponden al mutuatario. Pero cuando hablamos del préstamo con interés, esto es lo que os comentaba, que ya veíamos, en cierto modo, al estudiar el año pasado las obligaciones con pago de intereses. Si os acordáis, en este caso, hacíamos referencia al interés legal o al interés remuneratorio, al interés moratorio, a la ley de Azcárate. Simplemente con que leáis y repaséis esos apuntes sería suficiente, como os decía. Porque en ese caso, cuando el préstamo tenía un interés usurario, recordad que era nulo, pero no era nulo el contrato, sino el interés en sí, con lo cual, en tal caso, el mutuatario lo que tenía que hacer era devolver el préstamo, pero sin el interés. No es que se anulaba el contrato, sino que lo que se anulaba era el interés pactado siempre y cuando fuera calificado como leonino o notablemente superior al normal del dinero. En cuanto al contrato de fianza, se caracteriza porque es un contrato triangular, en el sentido de que intervienen en tres partes. El acreedor, el deudor y el fiador. ¿De acuerdo? El deudor también se llama fiado. Entonces, como digo, en este contrato intervienen en tres partes. De manera que el fiador es el que tiene que cumplir con la obligación para el caso en el que el deudor inicial o el fiado no lo haga. Pero es importante que tengamos en cuenta los dos tipos de fianza porque esto es clave para entender su régimen jurídico. La fianza puede ser subsidiaria o puede ser solidaria. Es subsidiaria cuando el acreedor únicamente puede exigir el pago al fiador en caso de que previamente se haya dirigido al deudor, al fiado y éste no pueda o no quiera pagar. ¿De acuerdo? Mientras que es solidaria cuando indistintamente el acreedor puede dirigirse contra el fiado o contra el fiador. Esto es absolutamente fundamental. ¿De acuerdo? Daos cuenta de las consecuencias que ello supone. Y la otra cuestión o el otro punto que quería que tuvierais en cuenta era el beneficio de excursión. El beneficio de excursión desde luego no tiene sentido en la fianza solidaria porque ya de entrada como os he dicho en la fianza solidaria el acreedor puede dirigirse indistintamente contra cualquiera de los dos otros vértices del triángulo. Pero si la fianza es subsidiaria y el acreedor directamente se dirige contra el fiador, éste, el fiador puede decir ojo, tengo beneficio de excursión y esto significa que previamente tienes que irte y molestarte en perseguir el patrimonio o ir contra el deudor. Y solamente si él no pudiera entonces vienes a mí. Eso es un derecho que le ampara al fiador en ese caso. ¿De acuerdo? Pero que desde luego en la fianza solidaria no se podría presentar. Carece de sentido, como digo. Entonces, ojo, a la hora de formalizar un contrato de fianza pues cuál es la relación que se establece en él. Bien, y en cuanto a la sociedad, la sociedad civil, que es el otro contrato que creo que debemos conocer por lo menos, porque ya la sociedad como persona jurídica ya la vimos el año pasado. ¿Os acordáis de que cuando un conjunto de personas se ponían de acuerdo para la consecución de un fin común hablábamos de persona jurídica y ésta a su vez tenía o podía tener, según nos interesaba a nosotros, dentro del derecho privado la forma de asociación o la forma de fundación. Y cuando hablábamos de forma de asociación al mismo tiempo hablábamos de la sociedad y entonces se hablaba de la sociedad. Lo que pasa es que la ley que veíamos en su momento, la ley reguladora del derecho de asociación del año 2002, precisamente se refería a las asociaciones en las cuales no había un interés particular. Ya os decía, bueno, ya el contrato de sociedad civil y mercantil se verá en su momento. Bien, pues el contrato como tal, la sociedad civil como contrato se caracteriza porque es aquel negocio en el cual se obligan varias personas a poner en común dinero, bienes o industria con la intención, con el ánimo de repartir entre ellos las ganancias. Uno a veces piensa, bueno ya, pero es que esto se me queda un poco lejos porque estáis pensando ya en el esquema del contrato de sociedad mercantil. Pero vamos a poner o vamos a verlo con un ejemplo que sí que nos puede afectar a todos porque es verdad que luego reiteraréis las categorías contractuales cuando estudiéis derecho mercantil pero con ese matiz o ese punto de vista del empresario. Nosotros lo estamos viendo o intentando hacer desde el punto de vista del ciudadano de a pie, es decir, el contrato de sociedad se celebra, por ejemplo, de sociedad civil cuando probablemente muchos de vosotros si os lo pregunto levantaréis la mano prácticamente todos os habéis puesto de acuerdo con amigos para rellenar la quiniela de fútbol o lo que sea, pues tenéis unas peñas o unos grupos de amigos ponéis una cantidad de dinero en común y habéis regulado esa situación, es decir, ponemos tanto dinero se rellena la quiniela de fútbol o lo que sea o la lotería o aquello lo que vosotros queráis pensar y si se obtienen ganancias se reparten entre todos y las pérdidas es lo que hay que poner cada vez para poder seguir manteniendo o si se acaba el bote y hay que seguir como digo sellando o haciendo ese boleto como corresponda. Eso es un contrato de sociedad civil que las partes por escrito o verbalmente esos amigos habrán dicho bueno, que el que no pague tres semanas seguidos se queda fuera o simplemente el que no pague esta semana si hay premio no reparte es decir, ya después la autonomía privada la autonomía de las partes rellenará ese contrato pero como tal está regulado y obliga a las partes que están formando parte de él o sea que forman su contenido. es un contrato que se caracteriza por ser plurilateral es el único ejemplo de contrato plurilateral porque todos eran o unilaterales o bilaterales pero es que aquí es plurilateral porque socios suele haber muchos si hay dos es bilateral pero si hay más es plurilateral y además se caracteriza porque normalmente en los contratos hay una contraposición de intereses en la compraventa uno quiere comprar barato y el otro vender caro en el arrendamiento lo mismo en todos los contratos las partes que los celebran tienen intereses opuestos en este caso hay una idea de cooperación esto también es un matiz del contrato de sociedad civil la idea es ir todos y remar en el mismo barco la idea la idea es esa para conseguir un fin común es decir para obtener beneficios para todos esa es la idea eso es lo deseable como punto de partida en cuanto al ya me quedan solamente los dos últimos puntos el de los contratos para la solución de controversias jurídicas y el de los contratos aleatorios bien pues en algunos casos resulta aconsejable no acudir a los tribunales para resolver un asunto pensáis pero que está diciendo pues es así es ir a un tribunal o ir al juzgado a interponer una demanda puede ser costoso sabéis que tenemos la ley de costas judiciales además lleva su tiempo lleva su tiempo porque desde que entra un asunto en primera instancia hasta que después puede que se recurra en la apelación y en su caso Tribunal Superior de Justicia o Supremo ya ni os cuento hay años por medio entonces esto puede ser que no nos interese con lo cual dependiendo del motivo de la cuestión de si se trata de una materia disponible o no las partes pueden elegir optar por otros medios alternativos de solución de conflictos por ejemplo el contrato de transacción las partes se ponen poner de acuerdo en celebrar un contrato por el cual se dirime se resuelve una controversia jurídica sin someterla a los tribunales mediante un acuerdo que será obligatorio en virtud del cual cada una de las partes se sacrifica algo ¿de acuerdo? ese sería el contrato de transacción no llegamos a los tribunales simplemente pues tú cedes en esto yo cedo en esto y se resuelve se zanja la cuestión eso sería como digo el contrato de transacción el contrato de transacción puede ser judicial y extrajudicial extrajudicial es el que podemos hacer tú ahora tú y yo si resulta que no nos ponemos de acuerdo en el precio de algún bien entonces tú me dices bueno pues vale yo te pago más pero además dame la funda el bien por ejemplo en el ordenador venga tú me das la funda al ordenador y yo vale mantengo el precio pero no sé podríamos un poco negociar sacrificamos ambas partes algo y llegamos a un acuerdo en segundo lugar tenemos el arbitraje el arbitraje entra en juego cuando las partes celebran lo que se conoce como convenio arbitral que es un acuerdo en el que en previsión de una futura controversia jurídica acuerdan de antemano resolverla entre árbitros es decir sin acudir a jueces que es cosa o es una cuestión totalmente distinta en concreto el arbitraje en España se regula por la ley de 2003 aunque en materia de consumo hay que tener en cuenta ciertos puntos o ciertas cuestiones específicas se acorta por ejemplo muchísimo el plazo de reclamación si normalmente ronda los 4 o 6 meses pues en materia de consumo incluso en 2 meses podemos tener el laudo de manera que cuando hablamos de arbitraje no hablamos de sentencia sino de laudo y no hablamos de jueces sino de árbitros se designan esos árbitros en un número impar para que no haya empate para evitar que pudiera haber un empate y esos árbitros pueden resolver el asunto de que se trate siempre y cuando nos encontremos ante materias disponibles porque el estado civil es algo indisponible no se puede llevar a arbitraje algo relativo a la paternidad de un menor por ejemplo si todo lo que sea concerniente a contratos pues es disponible es materia que puede ser objeto de arbitraje pero hay otras muchas cuestiones dentro del derecho civil no muchas pero si algunas que no son objeto de resolución por un árbitro sino que obligatoriamente tendrían que ir a juicio bien pero dentro de esas materias que son disponibles por ejemplo materia de consumo es absolutamente aconsejable además normalmente los establecimientos que se someten a arbitraje tienen como una especie de triángulo de color naranja no sé si habéis visto los establecimientos no tengo aquí la imagen pero fijaos ahora en algunos comercios es un triángulo abierto no es exactamente el triángulo pero eso significa que es un sello de calidad de distinción para el comercio porque te está diciendo que en caso de controversia cuando tú celebras con él cualquier contrato cualquier compra lo que sea se somete a arbitraje con lo cual a ti eso te da ciertas garantías de que el problema se va a resolver lo más rápido posible bien como digo en ese caso se puede optar por un arbitraje en derecho o en equidad si el arbitraje es en derecho pues las personas que tengan que resolver deben ser especialistas en derecho que sepan conocimientos que tengan conocimientos jurídicos mientras que si el arbitraje es en equidad no tienen por qué ser abogados son personas con experiencia de la vida personas que se les va a plantear un asunto y van a resolver con arreglo al sentido común de acuerdo se puede decidir como digo cuál es el tipo de arbitraje que en su caso convendría a las partes luego también en derecho mercantil y luego también en derecho internacional hay ciertas normas que complementan lo que es la regulación básica del derecho nacional porque estoy hablando de solución de conflictos por árbitros de grandes compañías grandes empresas con mucho dinero de por medio y por último la mediación se caracteriza porque en este caso el acuerdo no proviene de un tercero como en el arbitraje sino de ellas mismas como ocurre en la transacción lo que ocurre es que sí que aparece un tercero pero que ese tercero lo que hace es aproximar sus puntos de vista que es el mediador es una figura que se utiliza muchísimo últimamente bueno muchísimo se está utilizando cada vez más porque mientras por ejemplo en el derecho inglés la mayoría de los conflictos o para solucionarlos se acude a la mediación sin embargo nuestro ordenamiento está costando introducirse pero cada vez sobre todo temas de familia se llevan a través de la figura del mediador se llevan a cabo a través de esta figura que lo que hace es pues si se trata de un divorcio por ejemplo el mediador intenta aproximar las posturas de ambas partes y conseguir un acuerdo de manera que el acuerdo no viene de alguien ajeno no es el árbitro el que les dice cómo actuar sino que las partes se van a poner de acuerdo pero porque hay alguien que les ha orientado y les ha dicho cómo debe proceder de acuerdo pero en este caso sí que en cualquier caso si las partes no llegan a ese acuerdo pues se puede ir luego a la vía judicial vale y eso sí ahora ya sí que sí para terminar los contratos aleatorios si os acordáis cuando veíamos en el tema 1 la clasificación de los contratos una de ellas hacía referencia a la diferencia entre contratos conmutativos y contratos aleatorios de acuerdo los conmutativos las partes sabían de antemano cuál era la prestación que cada una de ellas tenía que llevar a cabo mientras que los aleatorios decíamos que no que había un riesgo o una incertidumbre en ese sentido pero las partes los asumían de entrada bien claro ejemplo de estos contratos aleatorios son el contrato de juego y apuesta el contrato de renta vitalicia y el contrato de alimentos ¿por qué? pues en el contrato de juego y apuesta que ya os digo que la regulación del código civil está absolutamente desfasada porque en el año 1983 o mejor dicho estuvieron prohibidos los juegos de envite suerte y azar hasta el año 1983 porque se regulaban estaban tipificados penalmente pero a partir de ese año ya no con lo cual se regulan de forma administrativa ya ir al casino ir al bingo no constituye una actividad o un juego prohibido pero como os digo en el código civil se mantiene todavía esa regulación arcaica entonces en definitiva pues tampoco lo que hay que hacer es saber si cumple los requisitos establecidos en el reglamento o la ley de 2011 de regulación del juego que tiene carácter administrativo pero que los juegos de envite y azar ya no están tipificados penalmente antes o cuando se redactó el código civil únicamente eran considerados juegos no prohibidos o permitidos los que se referían al ejercicio del cuerpo de destreza técnica o inteligencia y se numeraban algunos como por ejemplo las carreras de carros entonces claro volvemos a lo mismo es que estamos utilizando una nomenclatura arcaica del momento en el cual se redactó el código civil pero obviamente no solamente entran las carreras de carros sino las de los coches de fórmula 1 es decir todo tipo de carreras entraría dentro por una interpretación extensiva que haríamos o sociológica de la norma en el momento que ha de aplicarse pero además los juegos que entonces no estaban permitidos como los de suerte en vite o azar hoy en día como digo están despenalizados con lo cual no tiene sentido que se sigan llamando juegos prohibidos en segundo lugar bueno por ejemplo las peleas de perros sí que son juegos prohibidos pero porque esto no está contemplado y tiene una regulación o en la administrativamente se persiguen o se tipifican también esto es un ejemplo de juego prohibido en la actualidad la renta vitalicia se caracteriza porque en este caso el deudor queda obligado a pagar una pensión anual durante la vida de una persona normalmente a cambio de un capital bien sean muebles o bien sean inmuebles esto es el ejemplo de pues me quedo con tu casa y a cambio te pago pues una pensión por año año transcurrido de que tú estás viviendo pues te pago te pago esa renta bien esto depende yo recuerdo hace unos años que en el telediario salió un poco como ejemplo bueno informativo además curioso de un abogado francés que se había arruinado porque había celebrado un contrato de renta vitalicia con una anciana de 70 años y claro él pensaba que había hecho el negocio del siglo pensando pues que mucho en 10 años 15 años iba a fallecer iba por los 108 años o así la anciana es decir claro entonces tú pactas un poco pensando en que más o menos pero la cosa pues te puede salir mal por eso son contratos aleatorios porque uno no sabe exactamente a qué está sometido y por último el contrato de alimentos que se introdujo en el año 2003 no existía originariamente en el código civil se caracteriza porque en este caso una de las partes proporciona vivienda manutención asistencia de todo tipo a la otra parte a cambio de la transmisión de capital en este caso básicamente se diferencia de la renta vitalicia porque mientras que la renta vitalicia la pensión es determinada entregada una cantidad de dinero digamos que en el contrato de alimentos es compleja de acuerdo y las prestaciones son mixtas no solamente te entrego dinero en su caso sino que pues hay un deber de asistencia o no hay solamente una casa y un dinero sino pues alimentos educación en su caso asistencia de todo tipo es un contrato con unas connotaciones más amplias